Bienvenidos a Delicias de Casa, hoy voy a preparar un desayuno a base de quinoa que es muy nutritivo y saludable, veamos de que se trata. El ingrediente principal, la quinoa, una taza es suficiente para 4 porciones. De fruta pondré mango, también pueden agregar otras frutas, una cantidad de leche, hoy voy a preparar jugo de quinoa con leche y fruta. Es muy importante lavar la quinoa para eliminar las toxinas de sabor amargo, por lo menos lave 3 veces frotando, de esta manera. Así va quedando listo nuestra quinoa para cocinar. Es mejor comenzar nuestra cocción de quinoa en agua fría, agregamos canela y clavo de olor. Dejamos cocer por 15 minutos. Como ven, ya termino de cocer. Ahora procedemos a retirar la canela y el clavo de olor. Dejamos enfriar por 10 minutos. Empecemos a licuar. Agregamos mango. Agregamos azúcar al gusto y leche hasta que quede cremoso. Servimos nuestro delicioso desayuno. Acompañado en mi caso pan con queso, bien nutritivo como para comenzar el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!